Va dedicado especialmente para todos nuestros seres queridos que un día cerraron sus ojitos y se fueron al más allá. Hoy, esa mañana, yo me enteré que un amigo mío de mi tierra, Ubuchi, partió al más allá. Su nombre es Boris Mamani Huancá. Lamentablemente, no fue un accidente. Fue un disparo en la cabeza y perdió la vida. Lo recuerdo a él porque crecimos juntos cuando teníamos cuatro años, cinco años. Terminamos la escuela, terminamos el colegio, pero siempre manteníamos una comunicación. Así que, esta noche, dedícale esta canción para un ser querido que has perdido. Que hoy brilla en el cielo como las estrellas. Adelante, por favor. Vamos, Charita. Madre, no me olvides, ayúdame, desde donde te encuentro. Madre, no me olvides, ayúdame, desde donde te encuentro. Madre, no me olvides, ayúdame, desde donde te encuentro. Padre, sí, decirle. Estoy sufriendo y duesta, estoy llorando y duesta. ¿Por qué te fuiste? Madre, sí, decirle. Y si tienes a tu madrecita en vida Dile cuánto la quieres, dile cuánto la amas Abrázala, engríala Dile todos los días que me quieres mucho Porque nada, nada es eterna en esa vida Algunos días, todos, de alguna otra manera Todos partiremos Y las palmas, palmas, arriba Y las palmas, 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 palmas Sola, mamá, muy sola Madre, cuánto te extraño Estoy sufriendo, hijo, estoy llorando, hijo ¿Por qué te fuiste, padrecita mía? Estoy sufriendo, hijo, estoy llorando, hijo ¿Por qué te fuiste, padrecita mía? Y las palmas, palmas, arriba, todo Padre ¿Sabes cuánto falta me haces? Desde que partiste Dejaste un vacío en mi corazón Te fuiste muy pronto Te fuiste muy pronto A veces Siento que mi vida Siento que mi vida Siento que mi vida Ya no tiene sentido Porque tú ya no estás de mi lado Te creemos mucho Y perdóname Perdóname, por favor Perdóname, perdóname, mamita Si un día te hizo llorar Perdóname Perdóname Por que estar a tu lado Perdóname, mi hijita Perdóname, no te olvides Desde donde te cuento Soy la historia No sabe cuándo te trajo Estoy sufriendo y me estoy llorando y me ¿Por qué te fuiste? Al recibir Estoy sufriendo y me estoy llorando y me Padrecito y me Arriba la mano, arriba la marido Arriba la mano, arriba la marido Arriba la mano, arriba la marido Mi cielo Porque le quiso hacer la paz Para todo mi cerebro Estoy sufriendo y me estoy llorando y me ¿Por qué te fuiste? Padrecito y me Estoy sufriendo y me estoy llorando 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 y me estoy Todo es nuestro Señor, todo poderoso. Pero, mientras estemos en vida, dejemos, dejemos huellas bonitas. Mientras estemos en vida, si podemos, ayudemos a la gente que más necesita. Ayudemos con el corazón, pero, porque, no somos eternos en esta vida. Somos pasajeros, estamos de viaje, en esta vida. Y si quieres, y si tienes a tu mamita en vida, si tienes a tu mamita en vida, si la tienes en vida, abrázala todos los días, engríela, no tiene, no tiene que, no tiene que ser en mayo, solamente, no, tiene que ser cada día. abrázala, abrázala fuerte, no la hagas llorar. A veces, como hijos, pues somos un poquito, ¿no? Un poquito... Y gratos. Y gratos. Claro. Pero no cometamos ese error. Solamente. Al contrario, abrázala, engríela, dile todos los días que la quieres, que la amas, y que es, que es la persona más importante de tu vida. Quiero saludar a todas las mamitas de Chumibilgas. ¿Dónde está la mamita de Chumibilgas? Levanta la mano arriba. ¿Dónde está la madrecita de Chumibilgas? Levánteme la mano. Y los hijos que quieren a su madrecita. Los hijos que valoran a su madrecita. Porque el día... Porque no solamente el día de la madre tiene que decirle cuánto lo amas, lo quieres, sino todos los días de la vida, mientras se encuentre en vida. Por eso, y ahorita le sé, este claro ejemplo te da, este claro mensaje para que tú puedas darle todo el cariño en vida. A ver, ¿y dónde está Chumibilgas? Quiero saludar para...